Gracias por tanto apoyo Vicente Becerra Unis y Ausbertas por desarrollo por Santo Domingo de Capías, orillactas toda la vida Tristes letras Saludos para Yerson Huallanca por el taller de soldaduras automotriz estructuras en la ciudad de Ica ¿Cómo sufre? Pura prosa y elegancia Nuestro amigo y organizador Piero Anselmo Mesangiosa, orillactas ¿Sufre, sufre? Me debiste cariñito, yo te quiero y te amo Tan solo fueron puras mentiras Márchate muy lejos para siempre, lejos de mi lado Vete lejos Me debiste cariñito, yo te quiero y te amo Tan solo fueron puras mentiras Márchate muy lejos para siempre, lejos de mi lado Perdónete por a mi mientras tú me añades Ahora que gustas de mi, sigue más distancia Destrozate es el amor, que por ti yo no amo No mereces mi corazón ¿No haces falta? Márchate mentiras y el verlo muy lejos Nunca te confundes, cariño, con un chico buitarino ¿Cómo duele? Márchate mentiras y el verlo muy lejos Nunca te confundes, cariño, con un chico buitarino ¿Cómo suenan esas trompetas? Márchate mentiras y el verlo muy lejos Márchate mentiras y el verlo muy lejos Kevin Salcedo en el sur 2024 Vete lejos Capillano Capillano ¿Te burlaste? Con la mejor calidad de grabaciones, Estudios Music Corp Récord De nuestro amigo César Palacios Jorilla Capillano 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 Capillano